si no probar mitos que dicen que si son verdaderos que yo he visto algunos vídeos de estos mitos así que vamos a ir avanzando y probando y el capítulo 1 pero si siguen leyendo las dos ven como yo me paso el juego pero esperemos que un día salga el capítulo 2 que llegamos probando mitos sobre los verdaderos diciendo que está por aquí de ver no aquí solía decir que estaba aquí pero no mito totalmente falso no existe la mano verde aquí o sea creo que es algo mito que está mucho que me caiga yo también no lo he visto ahorita lo puedo mito falso ya está ya está ya está vamos a probar un mito que es muy loco dicen que recuerda el soporte que necesitamos la mano roja hay un truco que si lo haces bien puedes llevar la puerta a seguir abierta y podremos ir a abrir esto veamos si el mito es verdadero o que vamos a empezar con lo de siempre para antes una cosa voy a ver así y e Dicen que el truco es que en vez de soltar la mano, lo mantienes así, y estos llevan hasta aquí, y la soltas, y en tres, y esto es el móvil, y yo lo vi, así que veamos si el mito es verdadero, mito falso también, la mano siguen que sea ahí, y se corta el video, siganme, ¿Por qué decían los mitos muy falsos? Un mito, decían que podíamos ver a Huki Huki por ahí en ese ducto, yo no lo he visto en los capítulos, veamos si el mito es cierto, es como se abrita las cajitas, esas son el praterio al cubri, Abrete, ahí está la maría, ahí está la verde, ahí está la roja, ¿Punto vean? Ahí está, ahí está la roja, Aquí está, No, no sé si el mito es verdadero, pero ya empezó a supecer que no, Ya que sí, no sabía, porque yo nunca he visto si de verdad se veía, ¿Vale? Lo hicieron que en verdad sí se podía ver a Huki, vamos a verlo, Si el mito es verdadero, Miren, lo veo, está por ahí, Un mito verdadero, Aquí sí podemos ver a Huki porque yo nunca la he visto, Y se me arro la puerta, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí estén, Ay no, 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 no No hice mal Tengo que volver a empezar Y ya Llegamos otro mito Vamos a ver tres en la parte final Vamos a ver Otro mito que dicen que es verdad Probemos Pongamos la prueba Uno decían que Si ponían unas cajitas Juge buggy se buggearía Si subimos ahí y omitimos toda la batalla No sé, todo lo que buggeiríamos No sé, pero Varios lo probaron Como un lucky blood Probaron este mito Y el huggy se buggeó la puerta Donde huggy se cerraba Donde salía huggy se cerraba Entonces empezaba a sonar siempre Ahí está Otra cajita No sé si el mito es verdadero Ya que los mitos que son falsos y verdaderos Pues son verso Ok Vamos, vamos A ti A ti esta cosa no se quiere acomodar Que difícil En verdad es difícil amigos Acomodar esto Ahí está Así no sé como lo lanzo Pongamos a prueba este mito Voy a dejar aquí Ahí está Probemos Pongamos a prueba Y volvamos a hacerlo Y volvamos a estar un poquito normal Vamos a hacer la tarea de ahí Miren esto A mi podemos hacer esto Yo lo hice son Así podíamos hacerlo más fácil ¿Ya está? Sí Ok y ya bien 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 tienes un juguetito amigo ahorita lo voy a usar solo a la musculatura esta juguetito ya va a salir ya se lo puedo hacer bien veamos si es cierto vamos comprobemos este mito miren este que cuando ahorita no nos puede matar aunque sea no no ay no pero el mito es verdadero amigos es verdadero yo subí y pues escuché el aportazo entonces y vamos a probar un último mito nos pasamos el juego y terminamos un último mito se trata de que pasaría si volvemos atrás o sea no vamos el camino correcto si ese si me llamó la atención nunca lo he mencionado pero lo voy a intentar amigos porque ya fallamos es que si la cajita se movió y pues no subí me caí pero si escuché el sonido de que la puerta empezaba entonces si el mito es verdadero esperamos a que lo cargue y vamos a probar el último lo pasamos vamos a hacerlo te regreso atrás es un mito casi es ver es falso bueno es ver porque igual se funciona esto no aparece bueno ya que prometo lo mito ahora se lo puede hacer ¿te pasa? no corre pero que salta ¿te pasa? ¿te cubrió? parecía que cubrillo se apareció hola mi chiqui hola juguete cur 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 hola juguete open Solo uno fue verdadero Dos fueron verdaderos y muchos fueron falsos Varios, muchos mitos falsos Bueno amigos, solo dos fueron verdaderos y ya todos los demás fueron falsos Porque probó varios mitos y eran verdaderos Entonces, amigos No intentamos No recordamos como se fue ¿Qué es eso? Bueno, si terminamos Y con eso terminamos el video, amigos Probamos mitos, pero solo dos fueron verdaderos Los vemos en el próximo video Bye